Y aquí estamos, y ahora viene este exclusivo recuerdo con lluvia latina, maravillosa de Ambasal en esta noche. Vamos a goceando, vamos a ingresando señores. Para nuestra encantadora reina, bienvenida, bienvenida. Vamos a ingresando amigos. La reina de Ambasal. Para J.L. Producciones. Buenas farfanas, vamos el chicleo. Y para nuestra reina. Buenas noches. Sí. Muy joven me enamoré de una hermosa mujer, conmigo a mi de condición, no la pude conquistar. Muy joven me enamoré de una hermosa mujer, conmigo a mi de condición, no la pude conquistar. Después de darme un tiempo, la suerte pa' mi cambio, tengo dicha y soy feliz, y ahora quieres volverme. Nunca digas tú jamás, de esta agua no beberé. La vida es así, hay que saberla comprender. Nunca digas tú jamás, de esta agua no beberé. La vida es así, hay que saberla comprender. Si de la vida es así, hay que saberla comprender. Bienvenidos, bienvenidos, amigos, bienvenidos Esto recibe pieza Esto recibe pieza ¡Ey! Es la voz encantadora Hasta no alcanzarte a ver, abecías a volador Hasta no alcanzarte a ver, abecías a volador Hasta dónde te irás, qué destino llevarás Palitas quebradas, ya te habrás caído Hasta dónde te irás, qué destino llevarás Palitas quebradas, ya te habrás caído Esa mano va a la ría Con la mano va a la ría Arriba la mano, la mano va a la ría La Elgavila solo quiere comer Te dirá Elgavila solo quiere comer Aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí Palitas quebradas, ya te habrás caído Aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí Palitas quebradas, ya no podrás volver Para negocios Yungia Para familia Bolocho Yungia Con anillo En los tiempos de ayer Ya no creo que volverás Ya no creo que volverás Qué pena que me dio En los tiempos de ayer Ya no creo que volverás Ya no creo que volverás Qué pena que me dio Hice mi primer amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar Eso no lo puedo perder Tú eres mi primer amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar Eso no lo puedo creer Tú eres la guía de mi ser Eso no te quiero perder Tú eres la guía de mi ser Eso no te quiero perder Porque existía en soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Porque existía en soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Oye, Pachito Saya Con sentimiento, papá Aquí estamos la 12 De verdad es un beso